¡Listo! ¡Llegó la hora de revivir! ¡Pronto! ¡Los gigantes de América! Con ellos conquistaste Con ellos te enamoraste Con ellos te desilusionaste El grupo más aclamado ¡Los Búfalos! Viernes 30 de Octubre Coliseo Santiago Fernández García 20 horas Con el auspicio de San Morado Real Hotel Bolbón Daniel EcoTel TV Agencia de Viajes Telecontour Diario La Hora Audio Láser Bronco Con las botas bien puestas ¡Se lo trae! Eben Show Y Barón Vázquez Producciones